Con el actual mandatario suman ocho los presidentes dominicanos que han tenido un encuentro con la Autoridad Suprema de la Iglesia Católica. El 15 de junio de 1954, la historia registra el primer encuentro de un presidente dominicano con un sumo pontífice. La Iglesia Católica 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 Y nuevamente lo vio en el año 2010 cuando el presidente y el pontífice sostuvieron un encuentro a solas que se prolongó por media hora. El 3 de julio de 2020, aún sin asumir la posición, el entonces electo mandatario Hipólito Mejía fue recibido por el Papa Juan Pablo II en la Biblioteca del Vaticano con quien departió durante 11 minutos. Juan Pablo II. 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 Juan Pablo II le bendijo. Este fue acompañado de 12 personas, entre ellas su esposa Rosa de Mejía, José Francisco Peña Gómez y otros. En el año 2014, Danilo Medina se sumó a la lista de los presidentes dominicanos que tuvieron un encuentro con el Papa, esta vez el Papa Francisco, quien lo recibió en una audiencia privada por 29 minutos. El presidente le obsequió un rosario en ámbar, conversó sobre la migración y se felicitaron por las excelentes relaciones entre el Estado Dominicano y la Iglesia Católica. Este viernes, el presidente Luis Abinader viaja y carga junto a su esposa e hijas para visitar la Santa Sede y el día 27 de mayo serán recibidos por el Papa Francisco.